Muy buenas a todos, yo soy Vainabas, bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con un nuevo vídeo y es de Ultimate Steam, vale Ya sabéis que lógicamente a mi me encantaría poder también subir contenido de Ultimate Steam Y bueno, aquí tenemos un auténtico equipazo de 400.000 monedas 400.000 monedas chicos, y la verdad que estoy muy muy contento Lógicamente, como subo vídeos a Youtube y demás, algo de dinerito saco Pues entonces todo eso lo he ido ahorrando, aunque ha sido poco Pero bueno, lo he ahorrado y lo he decidido invertir en Ultimate Steam Porque este año vamos a llegar a Elite chicos, así que como vamos a llegar a Elite Y ya tenemos un auténtico equipazo y voy a practicar, que flipa, o sea Voy a jugar muchísimo para intentar llegar a Elite y que vosotros lo veáis Dejad ahí un likeazo y dejadme en comentarios pues qué fichajes podemos hacer Qué vídeos os gustaría que subiera y por supuesto si no estáis suscritos Suscribíos al canal que sé que os va a flipar Así que sin más dilación vamos con este equipazo de la Liga Santander Y bueno, como veis, el primer jugador es Tibu Courtois Lógicamente me tocó en un sobre, ya sabéis que le he metido FIFA Points Lógicamente, y me han salido bastantes, bastantes cositas en sobres Y como veis tenemos aquí al señor Tibu Courtois Que ha jugado solamente dos partidos, con lo cual no os puedo decir Si es un porterazo, si me va a rendir mejor a lo mejor que Aitor Que también le he probado y Aitor me ha rendido bien Courtois en dos partidos tampoco os puedo decir si es un porterazo o no Entonces básicamente no puedo analizar muchísimo más a Courtois Lo que sí sé es que está en 40.000 monedas aproximadamente, que es caro Y el siguiente jugador que lógicamente me gustaría que el lateral derecho del equipo Fuera Jesús Navas Entonces, sí, tenemos a Trippier ¿Por qué? Porque me tocó, ¿vale? Y dije, bueno, pues vamos a probar a Trippier A ver qué tal va Y la verdad que de momento para este estilo de juego Me estoy entrando sobre todo muchísimo, muchísimo En la táctica A pesar de que, sí, verdad, que el equipo es caro ¿Vale? El equipo es caro Y ha llegado ahí el presidente del PSG Y me ha dado ahí unos dineretes, ¿eh? Para meterle a FIFA En fin Bueno, el caso es que está Kirian Trippier Que lógicamente no es de los mejorcitos que hay Porque como veis, pues tenemos un ritmo de 73 Lo que sobre todo me gusta de Trippier Y lo que más me convence Es que defiende bien, ¿vale? No es, lógicamente, como los centrales Pero sí que es verdad que defiende muy bien Y, sobre todo, este año es muy importante, chicos Que el pase de los jugadores sea bueno Porque lo que sí he notado cuando un jugador es malo Que eso está bien Cuando un jugador es más malo El pase lo fallan bastante más Entonces sí que es verdad que este año me gustan Los jugadores que tengan ahí un gran pase Y como con la elección que estoy jugando Cara, os lo enseñaré Me gusta bastante subir con los laterales Pues tenemos a este Trippier Que centra muy bien Y no solo para meter los centros, ¿vale? Porque sí que es verdad que no me gusta jugar a centros Sino para llegar al borde del área Y una vez que hemos llegado Poder centrarla hacia atrás Y hacer una muy buena jugada Y, lógicamente, que el balón llegue al delantero A través de los pases Así que aquí debería ir Jesús Navas Pero Kirian Trippier Me mola bastante Y en cuanto tenga dinero para... En cuanto pueda fichar a Jesús Navas Que ahora mismo está extinto Pues lo ficharé Pero de momento tenemos a Kirian Trippier Y el siguiente jugador Es el señor Varane ¿Vale? Que he jugado cuatro partidos con él Ya sabéis que me ha tocado también un sobre He tenido bastante suerte en ese aspecto Y como veis Pues tenemos un jugador que tiene 82 de ritmo Defiende muy, muy bien Y solamente tengo que decir Que Varane es brutal El año pasado Ya era de los mejores centrales del juego Todo el mundo lo tenía Está alrededor de las 280K Más o menos Una barbaridad lo que cuesta este Varane Pero es que merece todas las monedas que vale Y sé que con el FUT Champions Va a subir más de precio Porque es que es un centralazo Es un centralazo Es súper alto Súper fuerte Se anticipa muchísimo Es importante tener defensas buenas O sea, ya no rápidos Sino buenas Porque se anticipan mucho a los delanteros Y eso es importante, chicos Y este Varane La verdad que me parece brutalísimo Y posiblemente sea el mejor defensa central De toda la liga española Y muy posiblemente Quitando las leyendas del juego Así que tenemos bastante, bastante suerte Con este Rafael Varane Y el otro que tenía muchísimas ganas de probar Ya que lo he tenido que fichar Y bueno, digo Tengo moneditas Pues lógicamente voy a ficharle Y voy a probarle Es el señor Diego Carlos Que ya lo he fichado con sombra Y la verdad es que no sé si decirte Quién es mejor Si Varane o Diego Carlos Sí que es verdad Que yo creo que Varane es un poquito mejor Pero es que Diego Carlos es espectacular O sea, le han metido una chetada Que es que no se lo creen ni ellos Me parece brutalísima La chetada que le han metido a este Diego Carlos Sí que es verdad que es caro Son 62.500 monedas Pero es que lo mismo También merece muchísimo Las monedas que vale Y yo creo sinceramente Que lo más fuerte que tengo en este equipo Es la defensa Porque con los delanteros Vais a flipar O sea, con los delanteros No los esperáis ni de coña Bueno, unos sí lo esperáis Pero es que el otro no lo esperáis No lo esperáis para nada El lateral izquierdo es Yuri Berchiche Sí, aquí tendría que estar El señor Lodi Vale, que sí que lo he intentado fichar Pero es que no había manera De ficharlo Vale, Jordi Alba está como en 40k Y la verdad que a mí Gastarme 40k en un lateral Pues no me apetece muchísimo Y sí que es verdad Que Yuri rinde bien Vale, tiene buen físico Que este año también es otra cosa Que he notado Que es importante Y Yuri la verdad Que a los espacios Pues defiende bastante Bastante bien Y sí que es verdad Que lo noto como un central más Por ejemplo, Yuri me gusta Que se quede también Un poquito más atrasado Prefiero subir con Tripier Ya que a la hora de defender Necesito más a Yuri Que a Tripier Como veis Me están avisando De que me quedan 15 minutos Para el EA Access Por eso estoy grabando este vídeo Y he hecho este equipo Así que Lógicamente este vídeo Lo veréis ya con el FIFA Pero este Lo haber grabado con el EA Access En fin Que ahí está ¿No? Que ahí está Y bueno El MD Porque Ya vais a ir viendo Que alineación es Y además es con la que juego In-game Y a la que le voy a dar Mucha caña este año Porque me ha gustado mucho Y la veo muy completa Y ya os lo explicaré Porque Es el señor Ángel Correa Que está ocupando el MD Tiene 4 filgranas 4 piernas malas Y sinceramente Me parecía bastante Bastante completo Creo que Tiene todas las estadísticas Bastante bien En cuanto a la aceleración Por ejemplo De taños del jugador Creo que no ha metido ningún gol Ni ha dado ninguna asistencia Pero sí que es verdad Que lo he visto muy bien Lo he visto bastante incisivo Que eso es bueno Lo he visto combinándose bien Con tripier Que eso me ha gustado bastante Y luego tenemos aquí A un jugador que tiene Una aceleración de 86 Este año la aceleración Se nota mucho ¿Vale? Más que la velocidad Sinceramente lo digo Luego El tema de los regates Pues lógicamente va muy bien Con el balón en los pies O sea simplemente manejándolo Con el L ¿Vale? Simplemente manejando El botón L Ya podéis tener A un jugadorazo Que es que se va girando Parece Messi De verdad Lleva el balón pegadísimo al pie Y me mola mucho Este Ángel Correa Lógicamente En un futuro Irá otro jugador Aquí Pero es que He intentado fichar A Dama Traoré Y tampoco he podido ficharle O sea está extinto Totalmente Y no he podido fichar A Dama Pero tengo que decir Que Correa ha cumplido Pero muchísimo Además Correa ha cumplido Muchísimo Me ha molado mucho Este Ángelito Correa Y el siguiente jugador Que es MC Y seguramente El más chetao O sea el más chetao Del equipo Sin duda Se le está poniendo Una carita A este Marco Llorente De Gullit O sea se le está poniendo Una carita De Gullit Que flipas Y como veis En cuatro partidos Un gol Y dos asistencias Si que es verdad Que de los dos MCs Que tengo Es el que más Se acerca al ataque El problema De ese rendimiento Alto en ataque Y alto en defensa Es que se cansa mucho Pero es que Y está en todas partes O sea yo no sé Como lo hace este tío Pero es que está en todas partes Es brutal 33.500 monedas que vale Sinceramente me parecen pocas Me ha flipado Este Marco Llorente Lo que no tiene Es tiro lejano Pero es que En el momento en el que Se mete en el área Y empieza a ir a combinar Porque también tiene buen pase Es que tiene buen ritmo Tiene buen regate Tiene buen tiro Es muy muy completo Y para mi es el centro campista Perfecto No he probado a Fede Valverde Pero chicos Yo creo que este Marco Llorente Lo hace muy muy bien Y como veis Pues tiene unas estadísticas También muy muy buenas Y lo recomiendo O sea si lo podéis fichar Lo recomiendo muchísimo A este Marco Llorente Que ya os digo Se le está poniendo Una cara de Gullit Que no puede con ella Se le están empezando A crecer así Las melenas Y se le va a poner Una cara de Gullit Brutalísima Pero la verdad Que este Marco Llorente Me ha gustado muchísimo Y os recomiendo mucho Que lo fichéis Vamos a por el siguiente centro campista Y el siguiente centro campista Que este sí que verdad Que tiene más los pelos de Gullit Es Thomas Partey Vale Thomas Partey Y lo que tengo que decir Hacia él Es que sí que verdad Que se le ve Ya os he dicho Que la aceleración es importante Más que la velocidad Y se le ve ahí Un poquito Que le cuesta arrancar Pero sí que verdad Que cuando arranca Como tiene ese pedazo De físico Vale Como tiene ese pedazo De físico Es muy muy bueno Este Thomas Partey Lo que sí Que a lo mejor Noto un poquito Es que Le falta ahí un poquito De agilidad Con la pelota Vale Le falta un poquito De agilidad Con la pelota Y la aceleración Que a lo mejor Hacen que no sea Un centro campista Tan top Como lo es Marco Llorente Pero es que a Thomas Partey Lo tengo aquí también Como inversión ¿Por qué? Porque lo tenemos Y si el Arsenal Al final Acaba fichando A Thomas Partey Lógicamente Va a ser un jugador cotizado Porque es un jugador bueno Que la gente lo va a querer Y lo van a querer Fichar para el Atleti Entonces no va a estar Su carta en el Atleti Y su carta Subirá de precio Entonces por eso también Estoy jugando Con este Thomas Partey Y no he fichado A Fede Valverde Ya os digo Que tengo monedas Para fichar a Fede Valverde Pero no he querido Ficharle Porque he jugado Con Thomas Y ahora vamos Con el MI Y el MI Chicos Que ha jugado Solamente dos partidos Pero me ha gustado Bastante Estaba jugando Con Oyarzabal Que no me ha terminado Mucho de convencer Es el señor Yannick Ferreira Carrasco Chicos Es con cuatro Filipe granas Cuatro de pierna mala Que si que la verdad Que lo noto Bastante bastante ágil Bastante bastante rápido Y ahí con Berchic Se hacen también Muy buena banda Y a mi sinceramente Este Yannick Me ha sorprendido Vale Me ha sorprendido Para bien En cuanto a detalles De atributos Pues como veis 90 aceleración 91 de ritmo Aunque también Nos ha sacado Un Ansu Fati Que tiene una carita Esa Ansu Fati Tiene una carita Espectacular Chavales Y se está Vamos Tiene una carita De que quiere Que lo pruebe Pero a toda costa Yif Vale Con 81 de media Y si que verdad Que este carrasco Es muy muy bueno Pero igual Ese Ansu Fati Pues también Tendremos que Que probarle Pero ya os digo Voy a intentar Buscar la plantilla Perfecta La plantilla Con esta alineación Que ya os digo Que es la 4-4-2 Y lógicamente Os lo voy a ir subiendo Lo voy a ir actualizando Y vamos a ver En que conseguimos Que se quede Esta plantillaza Que yo creo que va a ser Brutal Y la verdad Que este carrasco Me ha gustado mucho Un jugador rápido Un jugador ágil Un jugador de banda Que al fin y al cabo Rinde bien Sin más Y por cierto Si no estás suscrito A este canal Y no te quieres perder Ningún vídeo más Ni de Ultimate Team Ni de modo carrera Porque voy a subir Las dos cosas Suscríbete a este canal Que es totalmente gratis Vale, suscríbete O sea, es que no sé Qué haces Suscríbete Ya te has suscrito Gracias Por cierto, chavales ¿Os acordáis que el otro día Dije que estaba aquí Aquí en Fegua? Vale Pues aquí está Aquí está, eh Aquí está Lo he tenido peor De hecho en vídeos anteriores Lo podéis ver Que lo he tenido peor Vale, pero aquí en Fegua Ya está Ya está a punto de irse Vale, ya está a punto De irse de mi geto Y el siguiente delantero Que juega por la izquierda Es el señor Morales Yo creo que es el más chetao O el que aparentemente Más chetao está De la Liga Santander Y lo que sí que noto Es lo que os digo La aceleración Porque de cara a la velocidad Los defensas este año Pues hay defensas muy rápidos Y lo pillan, ¿no? Pero sí que es verdad Que en la aceleración En esos movimientos Ahí es donde nota realmente A los delanteros Que a mí por lo menos me gustan, ¿no? En cuanto a rasgos Tiro de calidad que es importante Tiro con estrellas que es importante Regate rápido que es importante Este año es importante Que los jugadores Funcionen bien los rasgos ¿Vale? Los rasgos este año Son más importantes que nunca Entonces es en ese aspecto Que lo tengáis bastante, bastante en cuenta Y Morales, por ejemplo Dos partidos, un golito La verdad que Morales Me ha convencido Cuatro filigranas Cuatro pierna mala Un 80 No es mala altura para nada Y simplemente Ha cumplido este Morales Y ahora vamos con el delantero Que sinceramente Me ha flipado Me ha flipado Y estaba jugando sinceramente Con Yago Aspas Pero es que Se ha ganado la titularidad A pulso Me ha gustado muchísimo Este jugador Y el delantero Que juega por la derecha Que es zurdo Y que me encanta Es el señor Gerard Moreno Chicos Como veis Tiene un 80 también De altura O sea es como Morales Lo que pasa es que Gerard Moreno No sé que ha hecho O sea que me ha molado Mucho Cuatro partidos Tres goles Una asistencia Le veo un cañonero total O sea me ha parecido brutalísimo Este Gerard Moreno Lo recomiendo Pero sin ningún tipo de duda Si no habéis probado A Gerard Probarle Darle la oportunidad Además está baratito Y es que es un jugador Que como tiene ese ritmo De 76 No llama la atención Pero es que en el campo De verdad en el campo Es muy bueno O sea es muy bueno Y la verdad que es que Como veis Ritmo de 76 Tiene una velocidad De 77 Tiene un tiro de 84 Que eso es buenísimo Tiene una finalización De 88 En cuanto a regates No está para nada mal Pone 78 Agilidad Pero es que yo le noto Muy bien Y Gerard Moreno Es un jugador De dar 2-3 toques Y meterla Y es que este año No es tan importante Ya os lo digo No es tan importante El ritmo O sea los jugadores Lógicamente Si tienes un jugador rápido Mejor Pero es que los jugadores Buenos Se notan muchísimo Y este Gerard Moreno Con ese tiro de calidad Y ese tiro con el exterior Es muy bueno Es un delantero centro Que a mi por lo menos Me ha flipado Lo tengo que probar En más partidos Ya veremos Si el primer FUT Champions Lo jugamos con esta pareja De delanteros Pero de momento Este es el equipo Que yo creo que está Bastante, bastante bien Y Gerard Moreno Es la estrella O sea por lo menos El jugador Junto a Marco Llorente Que más me ha sorprendido Y bueno La alineación con la que juego Es la 4-4-2 Que la verdad Que me está molando Bastante Como veis En cuanto a tácticas personalizadas Pues lo que tenemos Es equilibrado Vale He subido un poquito La profundidad En anchura Pues tenemos 7 barras Porque si que en ataque Me gusta bastante Esa anchura Posesión la tengo Porque ya os digo Este año los pases Son importantes Tener buenos jugadores Con pases Es importante Y cuando llegamos arriba Nos gusta Que el balón Llegue bastante atrás Y es lo que os digo Gerard Moreno Es un jugador Rematador Es un ratón de área O sea es un puto máquina De verdad Ya sé que me quedan 5 minutos Pero por favor No me hago bien más Si haces No me hago bien más Hombre No me hago bien más En fin Que es lo que os digo Chicos Que el equipo Así con estas tácticas De momento Me está yendo Bastante, bastante bien Ya os digo Que lo probaré más O subiré vídeos Actualizando un poquito Las tácticas Y en cuanto a instrucciones Pues lo tengo todo Más o menos así Lo que sí que he tocado Es que Tomás Se quede siempre Un poquito más atrás Que Marcos Llorente Haga lo que tiene que hacer Porque sí que es verdad Que al tener Esas estadísticas de ataque Alto en defensa Alto en ataque Pues lógicamente Es un jugador Que va a estar subiendo Y va a estar bajando Entonces Marcos Llorente Sí que es verdad Que en ese aspecto Pues va bastante bien A Yuri Berchiche Le he dicho Que se quede atrás Porque en ataque Me gusta menos que Trippier Y con Trippier Sí que es verdad Que le he dado A tipo de carrera Avance para que cuando empiece Ahí la carrera por el lateral Coja la banda Junto a Ángel Correa Y hagan diabluras Hagan cositas guays Y funciones Pues lo tengo predeterminado El capitán es Tomás Porque tiene que ser él Yo que se le he dado Al triángulo Y ya está ¿Vale? Así que esto tampoco Hay mucho más que comentar Y bueno chicos La 4-4-2 Que espero que os haya gustado Iré investigando Iré indagando un poquito más En las tácticas Y os prometo Que os traeré Los mejores contenidos También de última Y ya lo estamos haciendo Con el modo carrera Que somos el mejor canal De modo carrera En FIFA 21 Así que lo vamos a intentar También de FIFA 21 Ultimate Team Vamos allá chavales Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este primer vídeo De FIFA Ultimate Team En FIFA 21 Así que ya sabéis Que si queréis más vídeos Dejarme abajo Más ideas Dejarme abajo Un montón de likes Y un montón de comentarios Diciéndome Que queréis que suba Exactamente al canal Que ya sabéis Que yo lo leo todo ¿Vale? Y os hago mucho caso Así que chicos Suscribiros Si no lo estáis Muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós